Bueno, chat, aquí todos sabéis lo que viene, ¿no? Supongo que... No debería haber utilizado mi E, ¿no? Digo yo Ya, supongo que no debería haber utilizado mi E Eso ha sido mal jugado, ¿no? Por mi parte, ¿o no? Sí, ha sido mal jugado, 100% Ha sido un troll